Hall de la estación Belgrano, ingresando a la mano derecha, un stand enorme, impresionante. Así se hace, entrado así. Impresionante, pantallas enormes. Una maqueta espectacular, confeccionada por un arquitecto rosarino, especialista en esto. Que la gente se acercaba y señalaba con el dedo, me gusta este piso, me gusta aquel piso. Bueno, realmente una escenografía montada impresionante, pero ¿para qué? Para presentar cuatro nuevos emprendimientos en la ciudad de Santa Fe. Obviamente el más importante es el de Boulevard, aquí a poquitos metros. Pero cuatro nuevos emprendimientos, mirá qué tarea García. Estuvimos cada una de las cuatro tardes acompañando a Sofía en ese lugar que hacía diferentes activaciones de marca. Pero te mostramos ahora el momento central en el que convocando a expositores, a clientes y amigos, celebraban el momento. Cuatro nuevos emprendimientos, ¿ese es el festejo? Este es el festejo. La verdad que muy contento la posibilidad que nos has dado, el lugar que nos has dado acá en la estación Belgrano. Y bueno, presentando todos los proyectos de la empresa. Bueno, vi gente señalando con el dedo así un piso. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Mucha gente que ha confiado en nosotros, ha invertido. Y bueno, estamos orgullosos de que la empresa esté posicionada en el lugar que está. Bueno, qué lindo evento. Mirá la gente que hay. Esto está bueno. Está bueno. La gente valora el esfuerzo de que hemos hecho para estar acá. Las presentaciones que hemos hecho de todos los proyectos. Y bueno, se ve reflejado en inversores que nos han venido a visitar y bueno, conocer los productos. Bueno, ¿vamos a tomar algo? Vamos a tomar unos lindos champancitos, una cervecita y unos gin tonic. Gracias. Gracias a vos. Esto es vida, Ale. Esto es vida. Mirá estos emprendimientos. Mirá. Esta marqueta de un arquitecto muy reconocido de la ciudad de Rosario. Mirá, con el nuevo edificio de Sofía. Mirá. No, esto es fantástico. Y las pantallas que proyectan el edificio. Y el arte sigue vivo.